El pasado viernes aquí en el Gran Santo Domingo también en la línea noroeste ocurrió algo similar pero esta vez por irresponsabilidad y por fallas como ocurrió inundaciones en Guayubín, en Castañuelas, en Palo Verde, en el Guayabito. Todo eso como consecuencia de que el colapso del muro de la presa de Boca de los Ríos en Guayubín puso en entredicho el manejo que da técnicamente la empresa EGEIT que dirige el ingeniero Rafael Salazar a pesar de que es la única institución que trabaja con relación a este muro. Este muro colapsó y por suerte que no estamos hablando de una presa sino que estamos hablando de la construcción de una presa y este muro de Ataguía que es el que represa el río. Imagínese usted que ya hubiese acumulado una gran cantidad de agua si eso rompe ese muro. Imagínese usted. Lamentablemente estas fallas provocaron que muchos predios agrícolas se dañaran en toda esa zona. Porque usted sabe que a propósito de esa presa hay un estudio que se ha hecho cuestionando la forma en que esa presa se ha hecho al principio. Pero como ocurren estas cosas, a esas cosas no se le ponen caso. Sí. Parte de ese estudio lo hizo la cadena de ciencias. Eso hay que fiscalizar. Eso es si la presa está construida. Imagínese que la presa se vaya y se quiebre por ahí. No, no. Ese es un aviso. Yo creo que esas cosas son muy serias como para no tomar en cuenta las observaciones de expertos cuando le dicen que por ahí no se puede. Que por ahí no se puede. No hay que, además que las obras tienen que tener supervisión porque muchísimas veces lo hacen de mala calidad y con deficiencia. No debió ocurrir. Sí. Tenemos ahí un audio o un video de Geraldino González con relación en su programa Lo Último en relación a este caso. Vamos a verlo. Vamos a continuar con nosotros. Miren, sin lugar a dudas que la empresa de generación hidroeléctrica dominicana y su administrador, el ingeniero Rafael Salazar, y la supervisión que hubo allí actuaron de manera, podríamos decir, irresponsable. Porque no es posible que se produjeran las inundaciones que se produjeron en Montecristi, en Martín García, El Posito, Guayubín, Castañuela, Palo Verde, como consecuencia de la destrucción o del rompimiento de un muro en la presa que se construye Boca de los Ríos. Y decimos esto porque una estructura de esa naturaleza, aunque sea temporal, que se esté haciendo para construir la presa, debe tener la seguridad suficiente, la seguridad necesaria para que esto no se produzca. Y más aún, más aún, señores. Lo otro es que el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, ya el jueves en la noche, había declarado en estado de alerta roja a la comunidad de Montecristi, a la provincia de Montecristi. Por lo tanto, lo que procedía técnicamente era que los técnicos y los funcionarios de EGI, encabezado por el ingeniero Rafael Salazar, decidieran de alguna manera tomar las medidas necesarias para que esto no ocurriese. Sin embargo, el COE tuvo sencillamente que ordenar la salida de las personas de estas comunidades por la emergencia que se había presentado. Eso es una irresponsabilidad de la institución como tal, de su administrador, el ingeniero Salazar, y de la supervisión que falló. Porque todas estas comunidades, incluido el guayabito de Santiago Rodríguez, quedaron prácticamente inundadas como consecuencia del descuido que tuvo la administración de EGI y la empresa como institución, además de la supervisión técnica. Parece que las estructuras que están haciendo no son de la calidad que realmente se necesita. Y por eso se dio esta situación lamentable. Bueno. Bueno, ahí queda muchísimo más claro el tema de qué fue lo que ocurrió en esta zona. Y ustedes saben que toda esa zona, Guayubín, Castañuela... Usted queda esa zona. Quedan como en el cauce del río. Es decir, que desde que ese río crece, todas esas ciudades se llegan. Bueno, y estuviste ahí como se veían los árboles en el medio del agua corriendo. Una situación realmente peligrosa y lamentable que haya que ver que esto ocurra justo en el proceso de construcción de una obra donde se supone que se toman las medidas del lugar para evitar que cualquier tipo de negligencia se convierta en un riesgo para la población. Decir no solo población, lo que pasa es que esa es la parte productiva de esa zona también. Claro. Porque eso es parte del bajo yaque desde Santiago hasta Montecristo. Que ahí viene el daño. Ahí es donde se produce el arroz, la plata, la economía. El daño económico. Bueno, recuerden que una vez perdimos el mercado de los bananos por una crecida de los ríos y dañaron los bananos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.